Continuamos con su programa Visión RDN, ya en esta parte final, en estos minutos finales que son pocos para una persona tan versada como Tomás Castro. Con Tomás Castro tú puedes hacer 10 programas porque en realidad tiene mucho contenido. Tomás, siguiendo ya en este conversatorio, en esta parte final, a mí me gustaría ver su apreciación sobre dos cosas. Por el tiempo, yo sé que usted la va a sintetizar, pero son dos cosas importantes. ¿Qué de diferencia usted ve en la procuraduría pasada con Janay Rodríguez y en la actual con Miriam Germán? Y quiero que me hable, que ese pueblo dominicano, quiero escuchar usted una opinión sobre lo que pasó en el aeropuerto, si fue un sabotaje, si fue un acto de terrorismo, porque hay mucha teoría conspirativa, pero hay cosas que son reales. Pero vamos a ver cómo usted desenrede esa tripa ahí. No, mira, lo de Janay no se puede comparar con Miriam Germán. Miriam Germán es una persona decente, Miriam Germán es una persona digna, Miriam Germán es una persona capacitada. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, ya Miriam Germán era una profesional del Derecho. ¿Ya era profesional en este punto? Sí, pero claro que sí. Pero Miriam Germán era profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que debo decirte que cuando yo terminé mi carrera, dentro de los tres jueces que designaron para que me evaluaran mi tesis, para que me examinaran mi tesis. Miren Germán, estaba dentro de esos tres. Ah, un dato histórico aquí. Y tú sabes lo que hizo Miriam Germán, se inhibió. Dijo pongan a otra persona a evaluar a Tomás Castro. Porque yo era prácticamente de la casa de Miriam Germán. Sí, para que usted vea donde parte de su seriedad. Y entonces, recuerdo que un profesor apellido Astacio, sustituyó a Miriam Germán cuando yo examiné mi tesis. Entonces Miriam Germán tiene 50 años dándole, siendo parte de la Judicatura Dominicana, como juez, sobre todo. Y Miriam va a echar por la borda esa historia. Jan Alay no, Jan Alay es un improvisado que llegó ahí, gracias a que tiene una hermana que está buenísima. Y entonces aquí a veces eso es más currículo que cualquier otra cosa. Ese tipo llegó al gobierno y declaró que tenía doscientos y pico millones de pesos. Entonces yo no podía declarar 20 millones de pesos en 40 años de ejercicio profesional. ¿Y con éxito? La diferencia, la diferencia, no, no, el éxito de Aleotto. El éxito es falta de seriedad. Y falta de transparencia en la forma como se manejan determinadas gentes. Pero en el año 90 y 96, 94, 94, 95, Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados en el año 1995. Y tengo testigo que me dijo a mí, en mi cara, que si yo era capaz de rechazar un cañonazo de un millón de pesos. Y me respondió inmediatamente, él no dejó que yo respondiera, yo no. Y se lo dijo así. Sí, yo no. Tengo testigo, ahí estaba Narciso Isacón, estaba Iván Rodríguez, y estaba Rafael Flores Estrella, que en paz de cáncer, que no estaba. Pero esos dos otros también están ahí. Pueden decir si lo que yo estoy hablando es mentira o es verdad. Y Danilo andaba en la calle aquí con una latica y una bandera del PLD pidiendo monedas en las esquinas y vendiendo el periódiquito Vanguardia del Pueblo. Y entonces ahora son todos multimillonarios. Yo no entiendo cómo lo hicieron, son genios. Lo del aeropuerto, señores, es parte de planes, de ser estabilizadores con la finalidad. Porque los peleadistas creen que realmente lo están persiguiendo y ellos comienzan a hacer cosas para tratar de desviar un poquito. Están totalmente equivocados. Los primeros que están equivocados son ellos, que creen que realmente hay un proceso persecutorio. No, no, cortaron los cables del aeropuerto. Y eso le puede costar al país que nos rebajen de categoría en términos de la FDA. Y puede bajar el turismo también. Y puede bajar el turismo. Apagaron las luces y hubieron aviones que tuvieron que aterrizar a Puerto Rico, tuvieron que aterrizar a Punta Cana y así por el estilo. Ahí hay situaciones confusas que necesariamente tendrán que ser aclaradas. Hay organismos de inteligencia trabajando ese tema. Hay cámaras de seguridad que van a ver quiénes penetraron a esa área, quiénes estaban vigilando esas áreas y entonces se tendrán que tomar una decisión. O se desmentirá públicamente. Me dijo, señor, aquí no pasó nada. Aquí era un gato atrás de un ratón. El ratón se metió por donde estaban los alambres y se llevaron los cables y lo despegaron. Sí, porque este país es insólito. Sí, sí. Lo dijo, lo dijo, ¿cómo se llamaba? El escritor dominicano Peñavalle. Peñavalle dijo que este país, su nombre está en país de lo insólito. Esto nada más se ve aquí. Aquí a la casualidad le llaman chepa y al peso le dicen tolete. Sí. No se crea que a la cosa aquí de que suceden. No, porque... De que por casualidad... Aquí lo único que sucede siempre es un término que usan los campesinos, los ibaeños sobre todo, que todo es asigún. Asigún se ve así. Si es un pobre que se roba un pollo, para la victoria. Un rico se roba 100 millones, entonces, asigún. Ese tiene un trato diferente. No, ese va a puna suel. Porque la sociedad dominicana está hecha para que sean diferentes las acciones, dependiendo quién esté de por medio. Dependiendo quién esté por medio, sí. Tomás, en realidad yo agradezco la oportunidad que usted nos da. Usted aquí viene siendo el abogado de cabecera. Yo agradezco, yo soy el invitado. Sí, usted ha dado cátedra en algunos sentidos, ha acertado en cosas malas, o sea, haciendo análisis que han pasado, pero se buscan analistas de ese tipo totalmente independientes, totalmente objetivos, eso es lo que quiere la ciudadana. Yo quisiera siempre equivocarme. Eso quisiera yo que usted se equivoque mucho, pero como que no se equivoca en ese sentido. Yo tengo una visión mucho más allá de la curva, como decía el doctor Peña Gómez. Sí, entonces yo, Tomás, le agradezco también, vamos, este libro me gustaría donárselo a algunos funcionarios también, pasado y presente, que lo lean, que lo lean, la responsabilidad penal de los funcionarios empleados, de la administración pública, de los crímenes y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. Le voy a mandar otro libro a Miriam Germán para que lo repartan ahí a los muchachos allá en la Procuraduría. Que sería bueno. Y Tomás, ya en esta parte final, yo quiero que usted diga dónde pueden ubicar el libro, que las personas siempre lo están preguntando por ese libro. Sí, sí, pueden llamarme al teléfono 829-647-6960. Ese es mi celular. El que le interese el libro, ahí lo va a tener. O en mi oficina. Sí, tiene un costo moderado. Lo que es el costo... Mil pesos. Mil pesos. Señores. Eso es para cubrir los costos de impresión. Los costos de impresión, pero usted se va a llevar una joya literaria. Yo recomiendo, y a todos los que me vean de Visión RDN también, lo pueden mandar a través de mí, y yo se lo voy a llegar a través de este puente también, para que todos tengan ese libro, porque es muy importante. No lo voy a donar, este es el mío. Este es el mío. Firmado por Tomás Castro. Señores, Tomás, muchas gracias. Siempre. Señores, como siempre les digo, hasta la próxima.